ok vamos a ir rapidito a este bloquear la pantalla de este teléfono samsung galaxy a 42 5g vamos a abrir ajustes y vamos a buscar donde dice pantalla de bloqueo hay una función pantalla de bloqueo y aquí vamos a tocar en la parte superior tipo de bloqueo de pantalla ahorita nomás está a deslizar este vamos a tocar qué es lo que trae entonces puedes deslizar bloqueo facial perdón puedes dibujar un patrón un pin contraseña o ninguno que es nada más sin deslizar simplemente pues no hay ningún no va a haber ningún ningún este bloqueo de la pantalla puedes activar igual reconocimiento facial que es rostro o huellas digitales puedes poner tus huellas en vez de contraseña y todo lo demás entonces a mí me gusta más la contraseña porque uno nunca sabe tus huellas pueden ser robados y tu rostro puedes si tienes un hijo o un primo o un prima o tío que tienen la misma se parecen igualitos entonces un gemelo gemela este entonces este para mí me lo más seguro es la contraseña que entonces a 20 caso ahorita voy a poner una contraseña en este teléfono entonces voy a escoger cuatro caracteres incluir al menos una letra que hay una vez creado tocó aquí continuar y escribo lo mismo y toco aquí aceptar a ver si me aceptó y ahí está ok entonces notificaciones activado solo icono detalles a pantalla de bloqueo hola este transparencia 40% auto revertir el color de texto ocultar contenido notificaciones para mostrar entonces aquí en notificaciones para mostrar este es en la pantalla de bloqueo entonces quiero que en mi teléfono vamos a regresar un poquito aquí si quiero que mi teléfono en la pantalla de bloqueo aparezca que recibí mensajes de whatsapp messenger o correo electrónico este lo dejo ok vamos a entonces si deseas todo eso nomás deja aquí notificaciones silenciosas y de alertas entonces tiene más cancelar para regresar y lo dejamos así como está y aquí donde dice ocultar contenido por ejemplo que está un ejemplo de la pantalla va a aparecer ahí notificaciones como dije anteriormente cualquier cosa que recibas en páginas sociales etcétera si quieres ocultar todo eso nomás toca aquí ocultar contenido y ya nomás va a aparecer la hora este y si tienes alguna aplicación de tiempo por ejemplo va a aparecer ahí también entonces este ok entonces cuando ya terminas nomás toca aquí realizado y acepto y este bueno eso es por ejemplo si quieres recuperar tu bloqueo de pantalla remotamente con tu cuenta de samsung voy a hacer un vídeo aparte para enfocarnos en eso ok entonces ahora tu pantalla de bloqueo ya está con contraseña ahí podemos ver que está ahí ok entonces así es como vas a bloquear la pantalla del teléfono espero que esto te haya ayudado suscríbete al canal dale un like si gustas suscríbete si gusta darle un like también si gustas hay un botón que dice hay gracias que es donar algo para donar algo para el canal este no tienes que pero bueno ahí está muchas gracias y cualquier pregunta que tengas déjalo en comentarios ok gracias